Muchas gracias, con el permiso de la mesa y de mis compañeros y compañeras diputadas. Creo que es importante el tratamiento que estamos dando a este exhorto y me encantaría que la misma lógica usáramos en el resto de exhortos que tienen que ver con materias importantes como esta, porque los pacientes de VIH, como lo acaba de señalar el diputado Gasca, requieren de un compromiso acelerado del sector salud, porque la pandemia además lo sobreexpone a ellos y su periodo en la administración de los retrovirales y de la serie de medicamentos que tienen que recibir, se acorta si el abasto no es suficiente, si este canal de abasto no tiene la atención suficiente en los centros hospitalarios donde pueden correr riesgo de adquirir otras enfermedades, que dada su condición, los pone mucho más vulnerables. Yo creo que si esa lógica aplicamos a muchos de los exhortos que por alguna naturaleza se presentan como dovia y urgente, analizando el tamiz que corresponda por cada tema, no será cuestión de quién propone o por qué se propone, será cuestión de solidaridad con la gente de Quintana Roo, con el pueblo de Quintana Roo, y en este caso, por eso nosotros nos estamos sumando a este exhorto, porque es por la vida y por la salud de quienes más lo necesitan. Es cuanto, muchas gracias. Gracias.